Hola amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, nueve y treinta y dos de la mañana y nosotros iniciamos Saboreando la Mañana. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Así es, Miquel y Akari, muy buenos días, bienvenidos a Saboreando la Mañana y vamos a arrancar con una nota muy importante y agradeciendo nuevamente a nuestros compañeros del noticiero que nos comparten también esta información muy importante para ustedes y le contamos que la primera persona con la variante brasilera está en el hospital de Loja con pronóstico reservado. Veamos. El primer caso de coronavirus P1 originaria de la variante de Brasil fue detectada en un ciudadano que se encuentra en el hospital del Seguro, Manuel Ignacio Monteros, en la ciudad de Loja. Lógicamente se está tomando todas las precauciones con el paciente para hacerle la atención oportuna y estamos haciendo la investigación de dónde nació, cómo él adquirió y para aplicar inmediatamente los cercos que corresponden. El ciudadano de sexo masculino, según las autoridades, se habría contagiado en el cantón Yantzaza en su lugar de trabajo. Esta variante originaria de Brasil es una de las más contagiosas, por eso la preocupación por las autoridades. Los resultados de esto nos han arrojado que de cinco muestras que se estudiaron, cuatro de ellas son con cepa británica y se da por primera vez el descubrimiento de que en el Ecuador se diagnostica un paciente con cepa brasileña. El sector de la salud, así como la ciudadanía, piden a las autoridades a tomar medidas más efectivas para evitar contagios. Ahora, ¿qué circula esta variante de Brasil? Si es mucho más contagiosa la cepa, estamos en problemas porque eso permite que en menor tiempo hay un número mayor y algún rato no va a aguantar la medicina y no va a aguantar la cuestión de hospitales ni médicos. Entonces estamos preocupados. La única solución y la única solución para darle un respiro a todo el sistema sanitario es un confinamiento total que deberíamos adoptar como país. Las mutaciones de esta variante pueden provocar que las vacunas no sean tan efectivas. En Loja informó Marcela Constante Brito. La preocupación en Loja y Zamora ha crecido en las últimas horas tras conocerse que el primer paciente diagnosticado en el país con la variante brasileña de coronavirus había participado en una fiesta que se desarrolló en un lujoso hotel de la capital lojana con más de 70 asistentes. Esta celebración ocurrió el 19 de marzo, dijo el coordinador de la zona 7 del Ministerio de Salud Pública, Alfredo Vera, en una entrevista realizada por un medio de comunicación digital. Ante ello, recordó a la ciudadanía que todo tipo de eventos masivos están totalmente prohibidos para evitar la propagación de COVID-19. Martín, definitivamente esto sigue siendo muy doloroso, es en realidad una irresponsabilidad totalmente grande, ya no depende de las autoridades porque las autoridades ya lo prohíben. Las autoridades nos han dicho una y mil veces que esta clase de cosas no se puede hacer y es lamentable que la ciudadanía todavía continúe realizando esta clase de actividades. Micari, claro que si nosotros traemos la información necesaria pues para que todo el Ecuador se informe de lo que está pasando. Esta variante preocupa bastante a los ecuatorianos sobre todo porque ya hay un caso confirmado que a lo peor se encuentra en un hospital de Loja con pronóstico reservado. Y creo que sí debemos estar informados de qué ocurrió con las otras 70 personas que estuvieron en este hotel. Yo creo que sí debería armarse también un cerco epidemiológico para controlar esto porque realmente esta variante es mucho más fuerte que cualquier otra y estamos muy preocupados. Esto es el llamado también a todos los ecuatorianos, a todas las personas que están sintonizando TVC Saureando la Mañana a que tengamos cuidado, no hagamos reuniones, no hagamos este tipo de eventos para cuidar la salud de nosotros y del resto. Definitivamente tenemos que entrar en mucha más conciencia, como dije hace un momento las autoridades ya lo dicen, pero ya depende de cada uno de nosotros Martín, porque no necesitamos un policía con cada uno de los ecuatorianos para que no se realicen las cosas que nos dicen no, por conciencia, por lógica, no solamente pensando en cada uno de nosotros, sino hay que pensar en común, vivimos en comunidad. Así que es muy importante que si nosotros tomamos conciencia definitivamente no se propaga. Si nosotros no tomamos conciencia no sé qué es lo que va a pasar. Y mi Karin, no solo tenemos que estar esperando que el COE nacional o el COE cantonal o el gobierno tome medidas. Las medidas se tienen que tomar y también se tienen que hacer con ciertas normativas en cada familia, cada familia debe tener una norma. En esta casa se trata la hora, en esta casa solo se permite tal cosa, no hay visitas, cosas así importantes porque no solo tenemos que esperar a las autoridades que tomen medidas, sino nosotros también. Muchísimas gracias a nuestros compañeros del noticiero por la información que siempre nos dan. Por supuesto, si usted desea continuar con más de información hoy a las 7 de la noche del noticiero de TBC, pero nosotros continuamos con más, mi querido gordito, ¿cómo le va chiquitín? Cuéntelo, mi hija. Muy bien, amigos, un abrazo inmensos y a las 19 horas en el Comercio TV junto a María Fernanda Zornadas, usted tendrá toda la información. Esto fue lo más destacado de la jornada, noticias, información importante para que usted la tenga siempre presente. Pero ahora, vamos a hablar de beneficios y bondades, arrancando el contenido de Saboreando la Mañana. El toronjil, rico, ¿no? Una agüita de toronjil, sabía que tiene excelentes beneficios, se los presentamos a continuación. Bienvenidos nuevamente. El toronjil posee una serie de propiedades beneficiosas para la salud y para el tratamiento de ciertas molestias, las cuales proceden de su composición química. Algunas de sus propiedades y usos más conocidos se indican a continuación. 1. Calmante y sedante. Una de las propiedades más relevantes del toronjil es su efecto sedante y relajante, contribuyendo a rebajar estados de ánimo alterados o de agitación, como la depresión o la ansiedad. Asimismo, contribuye a favorecer el sueño, algo útil en casos de insomnio. 2. Analgésico. El toronjil también puede tener un interesante efecto anestésico al reducir y bloquear las señales de malestar que normalmente viajarían rápidamente por nuestro sistema nervioso. Es frecuente que se emplee para disminuir las molestias propias de la migraña, las molestias digestivas o incluso los dolores musculares. 3. Hipotensivo. Otras de las propiedades útiles del toronjil se encuentran en su capacidad para hacer y rebajar los niveles de tensión arterial, algo que puede ser de utilidad en casos de ansiedad y en sujetos con hipertensión. 4. Alivia problemas gastrointestinales. Se suele emplear el toronjil para el tratamiento de las molestias de los problemas intestinales, dado que permite reducir los niveles de gases y prevenir situaciones como cólicos. También favorece la protección del hígado y la secreción de bilis. 5. Antitusivo. Se ha observado que la toma de toronjil, especialmente cuando se hace las infusiones, contribuye a calmar, aliviar y reducir los niveles de tos y de irritación en la garganta. 6. Precauciones. El toronjil es un producto natural y con múltiples propiedades positivas, pero pese a ello, hay que tener en cuenta que en algunas personas puede llegar a padecer efectos secundarios o suponer un cierto riesgo para el bienestar de quienes las emplean. En primer lugar, es necesario tener especial precaución en casos de embarazo, dado que en altas cantidades puede llegar a provocar abortos. También está contraindicada en pacientes con problemas de tiroides. Un consumo excesivo puede llegar a generar dolores, alergias y náuseas. Asimismo, hay que tener en cuenta que el aceite esencial puede ser peligroso si se lo ingiere. Muy bien, ahí vimos los beneficios y bondades de del toronjil, que definitivamente, gordito, nosotros siempre recalcamos de esto. Le damos toda esta información para que usted la pueda utilizar, para que usted la pueda aprovechar, pero siempre es recomendable preguntar a su médico, al menos si tiene alguna condición. Como lo veíamos en la nota, cuando está atravesando por este periodo tan maravilloso del embarazo, hay que hacerlo con muchísima precaución, ya que en los primeros meses podría causar un aborto. Entonces, por supuesto, siempre lo natural va a resultar muy bueno, va a ser muy aconsejable, pero hay que tomar medidas de precaución, porque muchas veces creemos que es natural, entonces me excedo y tomo muchísimo, no pasa nada. No, también puede traer contraindicaciones. Lo que usted ha dicho, Kari, es básico, siempre le damos nosotros consejos aquí, pero principalmente en condiciones como la gestación, es clave que usted lo converse con su médico. Me gustó, uno de los beneficios que más me gustó, sin duda, es el de calmante, ¿no? Hoy en día necesitamos relajarnos, necesitamos bajar un poco las tensiones, ahí tiene el toronjil como una muy buena opción, de verdad, esa frescura, ese toronjil fresco, es realmente fantástico para un inmunitario. Además, mi querido gordito, también puede funcionar si uno se excede un poquito en alimentos y tal vez los gases están invadiendo la pancita, lo que puede hacer es tomarse una agüita de toronjil, esto le va a ayudar a eliminar los gases, solamente que tenga cuidado, se toma la agüita de toronjil y se va solito por ahí. Exactamente, mi querido jefe, ojo con eso, por favor, porque al jefe no funciona muy bien en la altura, el jefe, los 2,800 metros y pico de la ciudad de Quito, le afecta un poquito la gestión. Entonces, el toronjil es una gran opción. Los fans del jefe, mándele toronjil, mándele toronjil. Por favor. 9.42, el fan número uno del jefe es Martín Quintana. Vamos a seguir conociendo más. Ahora vamos a ver cuáles son los pescados más saludables para tu salud. Presten mucha atención a esa nota porque está muy interesante. Los pescados más saludables. Rico en minerales y vitaminas, el pescado es un alimento con tantas proteínas como la carne, aunque también es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3. Presenta beneficios que van desde una buena salud cardiovascular hasta una mejor función cognitiva. Aquí te contamos cuáles son las mejores opciones para que incluyas en tu dieta. Anchoas son tu mejor opción si estás en busca de generosas cantidades de omega-3. Gracias a su rico contenido de grasas saludables, útiles para tratar trastornos cardíacos o vasculares. Salmón. Comer salmón es una gran forma de cuidar la salud y consentir al paladar. Además de su exquisito sabor, este pescado aporta 1,950 gramos de omega-3 por cada ración de 100 gramos. Sardinas. Las sardinas aportan nutrientes especiales para un correcto funcionamiento del organismo, efectiva para cuidar la salud mental. Bacalao. Puedes comer bacalao durante cualquier época del año. Muchos nutricionistas afirman que se trata de uno de los alimentos más seguros para ser consumidos. Caballa. Los beneficios se reflejan a largo plazo en el mejor funcionamiento del corazón, un aumento de los niveles de colesterol bueno y en la regulación de la presión arterial. Atún claro. No solo es una estupenda fuente de proteína magra y vitamina de complejo B, sino también puede prepararse en diversos platillos. Los profesionales aconsejan comerlo hasta dos veces por semana. Bagre. El bagre ofrece el 100% del requerimiento diario de vitamina B12. La vitamina B12 ayuda a proteger la salud mental. Trucha. También es amiga del cerebro, ya que por su rico contenido en ácidos grasos omega-3, ofrece protección contra el deterioro cognitivo. Los nutricionistas aconsejan comerla al horno y acompañada con limón. Recauciones. Los profesionales advierten que casi todos los pescados y mariscos contienen rastros de mercurio, sustancia que puede causar estragos en el organismo. Por ello, sugieren evitar los pescados que lo contengan en exceso, como el tiburón, la caballa o el pez de espada. Además, recomiendan comer dos comidas en promedio a la semana de diferentes mariscos o pescados. Muchísimas gracias, mi querida Cari, por toda esa información. Y claro que sí, ¿no? El pescado tiene... Compañera de pesca. Compañera de pesca. Y es que, claro, el pescado tiene muchos beneficios para la salud. Y lo que me contaba, que es muy importante saber y diferenciar también entre las clases de pescados. Los que nadan muy al fondo, como me estaba contando la Cari, pues tienen un poco más de mercurio que la diferencia de los que nadan más arriba, como el salmón, la trucha. Que tiene más beneficios, pero en todo caso estábamos conociendo muy buena fuente de omega 3, mi querido gordito, y vitamina B12. Indudablemente, el omega 3 es clave en esta situación. Es muy recomendable el consumo de pescado. Por suerte, por ejemplo, en las ciudades de los países, en las ciudades de la Serranía Ecuatoriana, se consigue también pescado de muy buena calidad. Cuando se lo compra fresquito o bien manipulado, congelado, bien manejado, realmente es espectacular. Personalmente no soy muy amante del pescado de agua dulce, como le decía Miji. El salmón sí, la trucha, no me llevo bien con la trucha, pero bueno, si se le prepara, power. ¿Qué trucha? Algún día hacemos una trucha suiza con salsa de queso. No, con salsa de queso. En salsa de queso también es espectacular. Y hay que agregarlo a la comida, a la semana, comer unas dos veces, está bueno. El atún blanco, como decía, muy buenos beneficios. Entonces, si quiere conseguir pescado fresco o camarones, yo le recomiendo el mercado América, que ahí hay muchas cosas. Pero el problema a mí es que a veces yo voy allá y no sé qué pedir. A mí me dan gato poliebre. Puede pasar, puede pasar. Pero sin embargo, breves consejitos para la... Breves tipsitos para comprar pescado, mi querido jibucito. Siempre, a ver, lo más importante es las agallas. Si es que es un pescado completo, abrir las agallas y ver que el color interior de las agallas sea de un color rojo intenso. Eso es clave, si es que es un pescado fresco. Los ojos, ver que sean cristalinos, pero ya no es una garantía del 100% porque se pueden quemar con el frío del hielo. Entonces, no se confía el 100% de los ojos. Lo más importante es la textura de la carne. Debe ser firme. Si es que usted toma un pescado, un pez, lo presiona, ya sea en cualquiera de los filetes y se queda el dedo hundido, quiere decir que no tiene la frescura apropiada. Mientras más fresco, más firme la carne. Regresa la carnecita, ¿no? Entonces, eso es clave para que usted pueda comprar un buen pescado. Y como dice Martín, no le den gato por liebre. Claro que sí, sobre todo. Pues dame a Juan Pescador a nuestro padre. Juan Pescador también. Muchísimas gracias por esos tips, mi querido gordito. Ahora sí, a comprar pescadito en el mercado, sobre todo en el mercado de América, que es muy bueno. Se lo recomiendo. Y a continuación vamos a ver una nota muy interesante. ¿Tiene insomnio? ¿Sucede esto? ¿Que no puede dormir por las noches? ¿A qué se debe? ¿Y cuáles son los remedios que podrían funcionar? El insomnio es un trastorno de sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño. Quedarse dormido o puede hacer que te despiertes demasiado temprano y no puedas volver a dormirte. Es posible que sigas sintiéndote cansado cuando te despiertes. El insomnio no solo puede minar tu energía y estado de ánimo, sino que también puede afectar tu salud, desempeño laboral y calidad de vida. ¿Cuántas horas de sueño son suficientes? Es algo que varía según la persona. Pero la mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 8 horas por noche. En algún punto muchos adultos experimentan insomnio a corto plazo o agudo, que dura unos días o algunas semanas. Por lo general se debe a estrés o a un acontecimiento traumático. Pero algunas personas sufren insomnio a largo plazo o crónico, que dura un mes o más. El insomnio puede ser problema principal o puede estar asociado a otras afecciones o incluso medicamentos. No tienes que soportar noches y noches sin dormir. A menudo cambios simples en tus hábitos pueden ser de ayuda. Síntomas. Los síntomas del insomnio pueden incluir lo siguiente. Dificultad para conciliar el sueño a la noche. Despertarse durante la misma. Despertarse muy temprano. No sentirse bien descansado después del sueño nocturno. Cansancio o somnolencia diurnos. Irritabilidad, depresión o ansiedad. Dificultad para prestar atención, concentrarse en las tareas o recordar. Aumento de los errores o los accidentes. Preocupaciones constantes con respecto al sueño. Así es que por favor no se descuiden. Dormir es muy importante. Y últimamente yo creo que todos, todos estamos pasando por temporadas, ¿no? O por momentos la preocupación, el estrés, estar pensando pues en la situación de lo que estamos pasando hoy en el momento. El mundo, el país nos quita el sueño. A veces también cometemos muchísimos errores porque ya estamos pasando por un problema que no nos deja dormir y estamos en el celular. La luz también, esa luz azul también hace que el cuerpo sienta que todavía es de día y se te vaya el sueño y se vuelve un problema crónico porque no hay nada más feo que no poder dormir bien. Y no solamente es cuestión de que sea feo, el cuerpo necesita ese descanso. Mi querido gordito nos tiene que decir por experiencia propia cuando duerme bien y cuando duerme mal, cómo amanece. ¿Sí o qué, mi querido gordito? Sí, sí, yo no duermo. Siempre se necesita, siempre se necesitan unas horas de descanso, por supuesto, para que el cerebro se desconecte. Decirlo, no, nunca se desconecta, pero por decirlo, para que descanse totalmente los músculos necesitan, las células necesitan, el cuerpo en general necesita descanso. Y ¿sabes qué? Sí sucede mucho, Martín, lo que tú mencionabas, por supuesto, el estrés hace que no podamos descansar y esto de darnos vuelta, pararnos, sentarnos, porque ya no sabemos qué hacer, peor todavía. Entonces, sí necesitamos este descansito, va bastante bien. Diga sus recomendaciones, gordito. Yo no duermo porque estoy buscando contenido de calidad para el programa y siempre se los envío, cuatro, tres de la mañana a veces, pero o sea, algo muy importante hay que decir, hay que ser muy cautos con el tema de la automedicación. Este tema, como diría el doctor Aguilar, es tosicochópico, hipnótico y demás, mucho tino, con eso hay que tener muchísimo cuidado, incluso si vamos a tomar nosotros sustancias naturales, siempre hay que hacerlo con toda la precaución del caso. Pero vamos a conversar con alguien que queremos muchísimo. Así es, Gordito, antes de darle paso a nuestra querida doctora Santiago, también recomendarles que en la noche coma ligero, no coma mucho porque esto también se hace pesado, haga ejercicio porque esto también le va a ayudar a descansar. Y sobre todo, hay aplicaciones hoy en día que te enseñan a respirar como para que uno se relaje. En breve empezamos con la doctora Santiana para hablar de este tema, mi querido Gordito, algo me quiero decir. Antes de que me olvide, a mí me están funcionando muy bien esos videos de pantalla oscura con música para dormir. Ah, sí, es más relajante. Pausa y regresamos. La doctora Santiana tiene que contarnos muchísimo acerca del insomnio. Yo el otro día puse para dormir. Música para dormir. O sea, en YouTube. El insomnio, algo que a gran parte de la humanidad aqueja, es un problema realmente terrible. De eso dependerá nuestra productividad en nuestra jornada laboral, nuestro estado de ánimo y además sí tiene ciertas complicaciones o daños colaterales. Hoy estamos hablando de esto y Martín va a establecer contacto con la doctora Alexandra Santiana. Así es, mi querido Gordito, tema muy importante. Si usted está pasando por insomnio una temporada muy difícil, pues prece mucha atención a lo que tiene que contarnos la doctora Santiana, que se va a conectar en este momento junto a nosotros. Mi querida doctora Santiana, bienvenida a Saboreando la Mañana. Ahí está, mi doc. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, don. Buen día. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar de un tema que últimamente se ha hecho bastante frecuente. ¿Qué está pasando con el insomnio? El insomnio se presenta de tres maneras. Algunas ocasiones no tenemos sueño y nos dormimos bastante tarde. Otras ocasiones nos despertamos a la medianoche. Y muchas veces nos despertamos muy temprano y no podemos volver a dormir. Dormimos aparentemente toda la noche y amanecemos cansados, desgastados, a pesar de que creemos que hemos dormido bien. ¿Por qué se da el insomnio? Básicamente por pensar demasiado, porque estamos estresados. Nos ponemos a pensar una y otra vez repetitivamente sobre los problemas del trabajo, de la pareja, las finanzas, la economía, la plata que no nos alcanza, sobre las enfermedades, sobre el miedo a lo que está pasando, sobre nuestros parientes que están enfermos y muchos han fallecido. Nos ponemos a pensar en todo lo negativo que hemos vivido. Eso nos deja en un estado de alerta, con un poquito de ansiedad que a veces sentimos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y eso hace que no conciliemos el sueño adecuadamente. Vamos a entender que tan importante como es en el día trabajar y dar lo mejor de cada quien, es fundamental, importantísimo, en la noche descansar. Porque en la noche, mientras descansamos, renovamos muchas cosas de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Los órganos se regeneran, toda la información que tuvimos durante el día se reprocesa y nos quedamos solamente con lo útil. Además, es importante entender que esa reparación hace que al día siguiente podamos rendir de buena manera. Porque cuando sufrimos insomnio, al día siguiente nos sentimos cansados, ondolientos, irritables. Y no damos lo mejor ni con la familia, ni en el trabajo, ni muchas veces ni en el tránsito. Cuando estamos en el auto, estamos más tensos que nunca. Vamos a entender que el estar bien en nuestra vida depende de nosotros. No podemos normalizar el insomnio como si fuera algo natural, porque no es natural. Si tenemos un problema, debemos resolverlo. Muchas veces cuando nuestra vida ya se está afectando porque no logramos dormir adecuadamente, es adecuado ir a donde el médico. El médico va a dar unas pautas muy importantes para restaurar esta función tan importante. Y muchas veces cuando tenemos este problema de tener pensamientos repetitivos y no lograr conciliar el sueño adecuadamente, se necesita una terapia o conversar con alguien, descargar eso que nos tiene ahí atorados. Porque si fuera verdad que pensando todo el tiempo vamos a arreglar las cosas, ya lo hubiéramos arreglado. Lo importante es valorar lo que cada uno necesita para estar bien en su vida. Y estar bien en la vida de día, cuando trabajamos y damos lo mejor, cuando estamos con la familia, y en la noche. Porque descansar es fundamental, pero descansar adecuadamente. No es cuestión de acostarse en la cama. Es cuestión de reparar todo lo que en ese día se desgastó para que al día siguiente estemos nuevamente bien, para que al día siguiente podamos rendir adecuadamente. El insomnio es algo que cada vez escucho yo a personas que se quejan de que no lo pueden dominar, no lo pueden arreglar, pero tampoco hacen nada. Hagamos conciencia de eso y hoy mismo arreglemos lo que tenemos que arreglar. Sea físicamente, sea mentalmente, y ocuparnos de nosotros es nuestra responsabilidad. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctora Santiago. Y sin duda, ¿no? A veces el sueño, el sueño se va y es terrible por las preocupaciones que uno puede tener. Pero la recomendación que yo le puedo dar es que con respiración uno aprende a respirar porque a veces nos contenemos. Estamos estresando, dándole vuelta, un pensamiento, un pensamiento. Y eso afecta nuestra respiración y, por ende, al sueño. Si usted uno aprende a respirar, a soltarse, va a relajar y va a considerar el sueño mucho más rápido. Y hoy, sobre todo, coma ligero porque también el estómago lleno. A mí me pasa ya también que cuando como muchas pesadillas tengo. Sí, definitivamente eso sucede. La alimentación es súper importante, pero lo que menciona Martín también, nosotros respiramos, inhalamos, exhalamos simplemente porque la naturaleza nos hizo de tal forma, sin darnos cuenta que si nosotros hacemos una respiración pausada, una respiración tranquila, una respiración consciente nos va a ayudar muchísimo para lograr conciliar el sueño. Evitemos un poquito también caer en tanta medicina y mucho menos si no es medicada, ya saben. Excelentes recomendaciones, muchísimas gracias a mi querida Doc Santiana. Ahorita quiero aprovechar para enviar un beso muy, pero muy grande a mi abuelita hermosa. Que sé que me está viendo, abuelita. Yo sé que usted no se pierde nunca el programa. Le amo con todas las fuerzas de mi corazón y quiero decirle a Dios gracias por tenerla aquí junto a nosotros. Un beso abuelita hermosa y nosotros continuamos con más. Junto al señor gordito con la otra abuelita. Abuelito. Me uno, me uno a ese abrazo a la abuelita de la Cari y a todas las personas que nos ven y que nos han acompañado durante este más de un año que ha sido muy difícil. Gracias a Dios hemos tenido salud para acompañarlos, para poder darles un momentito de felicidad y de información. De verdad, gracias por todo el afecto que tienen con este programa. Y ahora un tema que lo anunciamos y que es clave. El implante de cadera. La cadera es una articulación que hay que conocerla, hay que saber por qué puede llegar a afectarse, en qué casos se recomienda este tratamiento. Presentamos esta nota. Póngale atención porque el especialista está junto a nosotros. Implante de cadera. Aunque de una forma genérica, todos sabemos qué es la cadera y para qué sirve. Cuando tenemos un problema que puede implicar un reemplazo protésico, nos pueden surgir algunas dudas. Conocer la anatomía de la cadera, su funcionamiento, cómo es una prótesis de cadera o en qué casos. Es el tratamiento recomendado que nos permitirá afrontar. Con más información la intervención. La cadera es la articulación que une la pierna al tronco. Más concretamente, une la parte superior del fémur con la pelvis. El extremo superior del fémur tiene forma de esfera y se llama cabeza femoral. La pelvis tiene un receptáculo hemisférico en cada lado llamado acetábulo, en el que encaja la cabeza femoral. La cabeza femoral se mueve dentro del acetábulo y ello nos permite andar y desplazarnos. Tanto la cabeza femoral como el acetábulo están recubiertos de cartílago, que facilita el deslizamiento de ambas estructuras sin que produzca dolor. En pocas palabras, una prótesis de cadera es un dispositivo médico artificial que reemplaza a nuestra cadera natural cuando ésta presenta daños. Se utiliza para aliviar el dolor y para devolver la función a pacientes que no responden bien al tratamiento conservador, reposo, rehabilitación, antiinflamatorios, entre otros. Normalmente, su médico podría recomendarle el reemplazo protésico de cadera en uno de los siguientes escenarios. Fractura de cadera. Se trata de una rotura de la parte superior del fémur. Suele producirse en pacientes con osteoporosis previa. Es habitual el uso de prótesis parciales de cadera. Artrosis de cadera. Es el desgaste del cartílago que recubre la superficie de la cabeza femoral y o del acetábulo. Este puede deberse a sobreuso, a causas desconocidas o a patologías previas que aceleren su desgaste. En estos casos, se suele optar por el uso de prótesis totales en la cadera. Y estamos ya listos con el doctor al día y con este tema interesantísimo de la cadera. Así que vamos a recibir a nuestros invitados. Nos acompaña la señora María Arza. Ella es una paciente que nos va a hablar del tratamiento, del procedimiento y cómo ha cambiado su vida. Recibimos también al doctor Fernando Londoño, médico traumatólogo. Recibimos también a Cristian Pazmiño, nuestro gran amigo. Oiga, gracias de verdad por cómo está mejorando mi hombro. Antes de esto, arrancamos con este tema. La cadera. Arranquemos con usted, mi querido doctor. ¿Por qué se ocasiona el daño de cadera? ¿Es desgaste o puede ocasionarse por algún tema de debilitamiento de huesos, lesiones? ¿Cuáles son las causas más comunes? Bienvenido. Buenos días con todos y buenos días con la audiencia. La principal causa es degenerativa. Habitualmente estos problemas se presentan, lo común es que se presenten luego de los 60 años. Casos como el de Doña María más bien son la excepción de la regla y se dan porque en la infancia hay algo que se llama displasia de cadera, que quiere decir que la articulación no se desarrolla de buena manera y cuando no tiene un tratamiento propicio en la infancia, cuando son bebitos, lo vemos desde los tres meses hasta los dos años, cuando no se trata bien se termina con una artrosis de cadera, que es el daño del cartílago en la articulación. Y eso es lo que conlleva a estos escenarios en los cuales necesitamos terminar en una intervención quirúrgica, no siempre siendo así, sino existiendo otros tratamientos previos. Pero en el caso, por ejemplo, Doña María, necesitamos ya una intervención como último paso a seguir. ¿Cuál es el protocolo que se realiza antes de esta cirugía? ¿Qué es lo que se tiene que examinar? ¿Qué es lo que está sintiendo el paciente para saber que hay que proceder a realizar este tipo de cirugías? Cuando tenemos un dolor en la cadera, y hay que reconocer que la cadera, para nosotros como médicos, se representa como un dolor en la zona inguinal, más que en la parte lumbar baja porque se confunde mucho en los pacientes. Cuando se tiene ese dolor de forma crónica, dificultad para caminar, dificultad para hacer ciertas actividades, como ponerse las medias, subir una grada, ya hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque en un principio se puede hacer tratamientos clínicos, fisioterapia, colocación de plasma rico en plaquetas, ondas de choque, se puede incluso hacer una cirugía mínimamente invasiva, que es una artroscopía de la cadera. Hay algo que se llama pinzamiento femoroacetabular que se puede trabajar y se puede tratar con una cirugía mínima en un inicio, pero que cuando no lo atendemos a tiempo, cuando lo dejamos pasar, termina ya en una prótesis. Y cuando ya hay una artrosis de cadera avanzada, ya no hay ningún tratamiento que lo solucione. Ya la única solución es intervenir quirúrgicamente y colocar una prótesis de cadera. Cristian, por favor, ¿cómo es el camino del postoperatorio? ¿Cuáles son los caminos que se toma con el paciente? ¿Cuánto tiempo tarda para que vuelva a reinsertarse quizás a su vida laboral? En el caso de pacientes más jóvenes, ¿hay un tiempo aproximado? ¿Cuál es el tratamiento? El paciente, una vez que ha realizado su cirugía, de manera inmediata empieza con sus procesos de rehabilitación para que pueda reintegrarse a sus actividades normales, logrando de esta manera que el paciente pueda vivir sin dolor, pueda mejorar su estilo de vida. Y pues claro, por esa razón nosotros hemos traído hoy un testimonio fiel de una paciente que ya se realizó su cirugía de prótesis. Y pues para nosotros es muy importante que ella nos dé su punto de vista, su valor, de cómo fue su cirugía con nosotros conocido. Así es, definitivamente eso es súper importante porque muchas veces, claro, la gente dice como, después de la cirugía ya no voy a poder hacer las mismas actividades o seguramente se me va a complicar muchísimo más. Pues aquí tenemos a doña María, ¿verdad? Doña María nos va a contar un poquito su testimonio después de la cirugía, cómo cambió su vida para mejor, me imagino, y también por otro lado, después si me pueden ayudar con esta respuesta sobre el material que se utiliza para que no cause daño, obviamente, al cuerpo. Doña María. El cambio es muy excelente, muy bueno, me siento feliz porque puedo hacer mi vida normal. Cuéntanos un poquito antes cómo era y ese cambio que ha tenido ahora. Antes, la verdad, antes no podía caminar, no podía caminar, no podía subir gradas, me dolía mucho el momento de agacharme, mi vida no era normal. Prácticamente yo me sentía muy frustrada, como se dice, aislada, porque no tenía una vida normal de vivir sin dolor. Hoy en la actualidad, gracias a los doctores, me siento muy contenta, muy feliz porque es vivir sin dolor, es vivir feliz sin dolor, poder hacer tus actividades que puedes hacer. Eso es, yo les recomiendo que se hagan la cirugía porque mi vida cambió mucho. Qué bueno. Me siento muy bien, me siento feliz, muchas gracias. Qué bueno, y gracias por compartirlo. Doctor Londoño, el caso de Doña María es una paciente joven. ¿Qué tipo de procedimiento se hizo con ella? ¿Cuánto tiempo tomó su recuperación? Y la pregunta que quedó sobre la mesa de CARI, ¿qué materiales se deben utilizar en estos procedimientos? A ver, en el caso de Doña María, Doña María es una paciente muy joven, ¿de acuerdo? Doña María hoy cumple un mes, una semana de ser operado. ¡Wow! ¡Un poquito! El tratamiento posquirúrgico es, la operamos hoy, mañana está caminando, ¿sí? Camina con un andadorcito durante 15 días, luego un bastoncito y máximo al mes se retira todo, como ustedes la ven. Y la pudieron apreciar, camina ya sin cojear, sin ningún tipo de alteración en la marcha, con tan solo un mes, una semana de cirugía. En cuanto al tipo de cirugía, específicamente, Doña María, lo más importante es que colocamos un vástago corto. En la explicación previa, el vástago, como lo vieron, es la parte que va en el fémur. ¿Correcto? ¿Sí? Y lo que buscamos es poner un vástago muy pequeñito, porque recuerden que la prótesis no es para toda la vida. La prótesis tiene más o menos una vida de 20 a 25 años, dependiendo el uso que se le dé, el tipo de prótesis y demás. Luego de ese tiempo vamos a tener que reintervenirla, pero al poner un vástago pequeño, lo que hago es que en la segunda cirugía pongo ya un vástago normal. No tengo que hacer una prótesis de revisión que es mucho más grande, más invasiva y más compleja. Otra de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es la cabeza femoral junto con algo que se llama inserto. Eso llama par de fricción. Por ejemplo, más adelante les mostraremos un caso de una paciente de 29 años, que por displace tenemos que operarla. Y a ella, por ejemplo, tenemos que ponerle en vez de metal cerámica. ¿Por qué? Porque hay estudios que hablan de que el metal puede ser teratogénico, entonces en caso de que quede embarazada, tuviéramos inconvenientes. Por eso se pone cerámica. Entonces hay una serie de cosas que nosotros tenemos que valorar en el momento de operar. Cada paciente es distinto, no es lo mismo operar un paciente masculino que femenino, una paciente de 25 años que un paciente de 65. Entonces son muchos los criterios que debemos ver. Pero la recuperación, al margen de lo que nosotros empleemos en la cirugía, la recuperación es como la que ven en Doña María. Muy importante lo que nos menciona el doctor en este momento. Y volvemos siempre a recordar, estar en manos de especialistas, siempre hacerse un chequeo, por supuesto. Si puede ser preventivo antes de proceder a la cirugía, también realizar ciertos tratamientos. Y si ya se tiene que hacer la cirugía, siempre realizarlo con especialistas, siempre preguntando mucho, mi querido gordito, para que no queden estas dudas, para que quede totalmente claro y así poder desempeñar su vida de la mejor manera, como Doña María nos cuenta en este momento. Gracias por haber estado junto a nosotros. Definitivamente es un gusto. Estos temas son muy, pero muy importantes. Nosotros continuamos con más. Seguimos con la cocina del Ecuador en este momento. Martín Quintana va para acá. No se olvida, diagnóstico oportuno siempre es clave. Gracias a nuestros amigos de Ciudad por estar aquí. Lo llamaría muy gentil. Mi querido Martín Quintana. Y nuestro jefe es tan contradictorio. Tan contradictorio. Con si así es. Le encanta llevarse la contra. Le encanta llevarse la contra a él mismo. En el mismo programa habla del insomnio y habla de la cafeína. Claro que sí, porque ahora vamos a conocer los mitos y verdades de la cafeína. El cafecito que también nos puede faltar. Qué rico. Un cafecito que amamos los ecuatorianos, pero también que nos quita el sueño. Y como el jefe mezcla insomnio con café. Ahí está, estamos ahí en el mismo programa. Pero también para que conozcan los mitos y verdades. También para quitar esas ciertas... A lo mejor se sorprende. Veamos la nota, por favor. Mitos y verdades sobre la cafeína. La cafeína es uno de los compuestos más estudiados por la ciencia y la polémica sobre sus beneficios y efectos negativos. Es un largo debate en el mundo de la salud. ¿Crea adicción? ¿Es enemiga del sueño? ¿Produce gastritis? Veamos qué dicen los expertos. La cafeína es un alcaloide del grupo de las antinas de sabor amargo que se encuentran en más de 60 plantas. Destacándose los granos de café, las nueces de cola utilizadas para saborizar los refrescos de la cola, las vainas de cacao que son utilizadas para fabricar los chocolates y las hojas de té. Se estima que en Estados Unidos el 80% de los adultos consume cafeína a diario. ¿Crea adicción? La cafeína tiene muchos efectos en el metabolismo, incluyendo la estimulación del sistema nervioso central y aunque algunos de sus componentes pueden provocar dependencia, no genera adicción. Las autoridades afirman que no existe evidencia que indique que su uso sea comparable a las consecuencias físicas y sociales que se asocian con la adicción a las drogas peligrosas. Los investigadores explican que la dependencia de la cafeína se desarrolla debido a la influencia que tiene en la química cerebral, como afecta el balance de neurotransmisores. Un consumo constante provocaría cambios a largo plazo, por lo que la cafeína se volvería necesaria para equilibrar las sustancias cerebrales. ¿Se debe evitar en el embarazo? El consumo moderado de cafeína es inocuo tanto para las mujeres embarazadas como para el feto. No se registra que provoquen efectos adversos y tampoco afecta a la fertilidad. Sin embargo, se recomienda que las mujeres en esta condición la consuman con prudencia, entre una o dos tazas al día como máximo. ¿Es perjudicial para los niños? La mayoría de padres jamás pensarían en darles a sus hijos café. Sin embargo, pueden ingerir cafeína al tomar un refresco o comer chocolates. En general, los niños tienen la misma capacidad de asimilarla que las personas adultas y un consumo moderado no representaría ningún riesgo. En los niños sensibles, a la cafeína puede producir nerviosismo, irritabilidad, ansiedad y perjudicar la nutrición. ¿Afecta al sueño? La cafeína no es la sustancia más recomendable antes de irse a dormir. Beber café, té, un refresco o comer chocolate favorece el bloqueo de los receptores de la adenosina, un neurotransmisor con el que el organismo pasa a un estado de alerta que inhibe la capacidad de regular el cansancio tanto físico como intelectual, manteniendo el estado de vigilia y dificultando la conciliación del sueño. ¿Facilita la digestión? La cafeína estimula la secreción de saliva y jugos gástricos en el estómago que favorecen el trabajo intestinal y contribuyen a la descomposición de los alimentos durante el proceso digestivo. Sin embargo, en dosis elevadas puede provocar anomalías tales como la irritación de las paredes estomacales. La cafeína también está asociada al exceso de acidez en el estómago. ¿Produce gastritis? Si bien suele señalarse a la cafeína como la culpable de la gastritis ya que aumenta la secreción de ácido clorídrico que se produce en el estómago y crea un entorno más ácido, por sí sola no puede producir esta patología. Beber café antes de comer puede irritar la mucosa estomacal, por eso se recomienda que las personas con problemas gástricos eviten su consumo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con nuestro sistema digestivo, con nuestro aparato digestivo cuando estamos en ese proceso tan maravilloso del embarazo? Veamos. ¿Qué cambios tiene el aparato digestivo durante el embarazo? Es común que se den alteraciones del gusto y el olfato durante los primeros meses de gestación, mismas que van acompañadas por una repulsión provocada por sabores y olores que antes agradaban a la futura mamá. La producción de ácido clorhídrico y peptina necesarios en cierta cantidad para la buena digestión disminuye durante el embarazo. Los músculos del estómago pierden tono y se vuelven más flácidos y disminuye su capacidad de contraerse. Como resultado, el estómago tarda más en vaciar su contenido en el intestino. A medida que avanza la gestación, el útero empuja el estómago hacia arriba y al acercarse el parto se acomoda como una bolsa floja sobre el útero en lugar de colgar, como lo hace normalmente, en posición semivertical. La pérdida del tono de los músculos, la disminución de la acidez y el cambio de posición del estómago hacen que el contenido intestinal regrese al estómago. No solo el estómago, sino todo el tracto intestinal pierden el tono muscular. Como resultado, los movimientos ondulatorios de los intestinos se vuelven más lentos y se prolonga el tiempo que tardan los alimentos en recorrer el aparato digestivo, por lo que se produce el estreñimiento. Este último y las hemorroides que causan dolor y sangrado del recto son quejas comunes en el embarazo. Además de la falta de tono intestinal, las mujeres embarazadas pierden el impulso de defecar debido a la presión que el útero ejerce en la parte inferior del intestino. Las hemorroides que aparecen durante el embarazo se deben al estreñimiento, al estancamiento de la sangre en las venas pélvicas y a la presión que ejerce el útero en crecimiento sobre los vasos sanguíneos. Maravillosa etapa, pero definitivamente sí es un poquito complicada. Para tratar este tema nos encontramos ya con la doctora Josiah Velázquez, ella es ginecóloga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Saboreando la Mañana. Vamos a hablar de este proceso que, por supuesto, para todas las madres, pasar por la etapa de tener a nuestros hijos en la pancita, en el vientre, es divino, pero con ello conllevan algunas cosas que sí resultan complicadas. Y en este caso, como pudimos escuchar, el estreñimiento, al menos como estábamos hablando en corte, en los tres primeros meses y en los tres últimos, que casi todo el embarazo resulta complicado. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Pues sí, el embarazo sin duda es una etapa hermosa para toda mujer, creo que para toda familia, para toda pareja, pero sí, conlleva también el aceptar todos los efectos que trae el cambio hormonal en nuestro cuerpo. No, definitivamente los más intensos se podría decir que son en el primer trimestre por los efectos hormonales que empiezan a hacer efecto en nuestro cuerpo y al final del embarazo, que no solo son los efectos hormonales, sino también ya la presión abdominal de lo que el útero ha crecido anidando al bebé. Así es, definitivamente es un poco molesto como mujeres en esta etapa, no podemos consumir nada de medicamentos, entonces sí resulta un poco desesperante. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones que usted nos puede dar, las mujeres que en este momento nos están viendo y están pasando por esta etapa de gestación, que podría ser lo más adecuado, como para ayudar un poquito, porque es terrible estar estreñida, es terrible sentir esta presión también. Así que, según sus conocimientos, ¿qué podríamos hacer para ayudar un poquito a llevar esta situación? Es interesante saber que podemos, desde el cambio de hábitos, aprender a sobrellevar todo esto. Sobre todo en el primer trimestre, que la náusea y el vómito son los más intensos, se recomiendan algunas cosas con respecto al evitar desencadenantes. Nosotros como mujeres somos muy perspicaces para identificar qué es lo que nos lleva a la náusea, al vómito. Entonces, primero evitar desencadenantes y después de esto, pues finalmente hacer cambios en la dieta. Sobre todo en comer en horitas más pausadas, cada dos horitas, cada hora, cada dos horitas, de tal manera que el estómago no se llene tan rápidamente. En las comidas más amplias, desayuno, almuerzo y merienda, la ingesta de líquidos debe ser 30 minutos antes o después del resto de alimentos, también para evitar que se llene demasiado el estómago, evitar el reflujo que aumenta más el deseo de la náusea y el vómito. Y por otro lado, el tema del estreñimiento, evidentemente, como ya justo vimos en el excelente reportaje que pasaron hace unos minutos, el enlentecimiento de la motilidad intestinal y no solo eso, sino también nosotros durante el embarazo retenemos muchos líquidos para aumentar la cantidad de sangre en nuestro cuerpo. Entonces, y eso se encarga el colon, ¿no?, de retener toda la cantidad de líquidos y por eso las veces se hacen muy, muy duras y empeora el estreñimiento. Entonces, recomienda dieta rica en fibra, abundantes líquidos y también el caminar, estar ambulatorias, hacer un poco de actividad. Y algo también que es súper importante en el tema de manejo de la náusea y el vómito, también me parece interesante comentarlo, es la importancia de evitar medicantes, comidas ácidas, comidas muy calientes, porque las comidas muy calientes generan mucho más la salida del olor de los alimentos. Entonces, recomiendo un poquito más la comida un poco más fría, dieta blanda, dieta seca, no tan húmeda, bajen grasas, o sea, por ejemplo, nueces, por ejemplo, frutos secos, es súper importante. Muy bien, doctora, muy amable, muchísimas gracias. Le estaba escuchando ahorita y yo me iba en contra de todo. Dice, no muy caliente, yo tenía antojo de sopa hirviendo con ají bien picante. Esos fueron mis antojos durante mi primer embarazo. Y por supuesto, sí me pasaba lo que usted menciona en este momento, yo olía, yo olía, o sea, uno se le, se le, el, 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 el olfato es como que. Es mucho más sensible. Sí, se desarrolla tanto que, claro, yo olía y tenía ganas de vomitar, pero tenía ganas de la sopa no, qué terrible. En todo caso, sigamos los, los consejos que nos menciona en este momento la doctora, que es muy, muy, muy importante para poder llevar una etapa del embarazo muchísimo más tranquila. Gracias nuevamente, Doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y si usted está pasando por esa etapa de gestación tan, tan linda, disfrútenla al máximo, por supuesto, con los consejos de la doctora, seguramente le va a ir muchísimo mejor.